dámelo todo mira hola qué linda que estás cari bienvenida a mi último programa me encanta vení siempre a ser el último programa si, qué lindo me oyes qué siente en el último programa chicos qué emoción qué emoción cari estás hermosa mira cómo me vestí para vos pero dónde venís del caribe estamos sol natural un kilo de crema dorada autobronceante y bueno obviamente sol natural qué mejor que eso no sí pero te gusta una pileta con todo me encanta vos cómo estás contame un poco de tu vida que hace mil que no te veo hay mucho para preguntarte casamiento frustrado ahí tenés amor ese está limpio pero sabés que está todo sol veis eso es el exceso de sol en serio tomás un caribe querés aire llamen al médico chicos pero viste porque ves que no hay que tomar sol mirá la mano helada pero comiste algo sí sí no no almorcé ah por eso salí apurada en casa no almorcé pero como que me bajó la presión un poco ay perdón y el señor paquete se fue seba está ahí está seba porque el dulce de leche claro algo dulce sí sí hay unos caramelos ahí mami papi estoy bien estoy bien ma no le puedo que pero te bajó un aire sí ay sí no 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 tengo la mano helada chicos no sé pero eso es porque no comiste nada puede ser a lo mejor es por eso saliste apurada tengo que almorzar ahora porque no comí nada en mi casa vamos a un huchito claro contame y cómo es tu alimentación en general a la mañana desayunas como cada tres horas claro como cada tres horas pero entreno todos los días casi todos los días y bueno pero bien bien me cuido como sano cuántas horas entrenás ay me siento mal perdón sí 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 querés aire taquicardia te acompaño a ver vení no te vas a desmayar mi amor porque estamos en vivo esto está pasando no importa no lo puedo creer se siente cómoda cómoda no se siente descompuesta escuchen estamos en vivo acá en flor de tarde y Karina Yelena acaba de entrar estuvimos hablando un poco y la verdad que se siente un poco descompuesta hacemos un corte y ya volviendo te juro estoy sorprendido estoy tan sorpresa como todos ustedes pero bueno hacemos un pequeño corte y ya volvemos porque la verdad que le bajó como la presión y se siente como mal bueno ya volvemos gracias gracias